Bueno, ¿te llevás un punto como si fuese en tres? Sí, sí, estábamos sumadas, venimos de un momento muy complicado. El equipo, bueno, ahora hizo un cambio por el tema de técnico nuevo y todo, así que nada. Pero bueno, pues ya te pudimos levantar el partido, empatarlo y llevaron un punto para tranquilidad al equipo. En el primer tiempo habían entrado medio dormido, como que San Lorenzo sacó ventaja, pero en el segundo se acomodaron. Yo recién le decía de Felipe, tiene un problema ahora para armar el equipo, ¿no? Sí, sí, nosotros tratamos de ayudar al equipo de donde nos toque, de mostrarle al técnico que estábamos para jugar y después, bueno, él es el que decide. Después, obviamente, San Lorenzo jugaba local con su gente, tenía que hacer eso fuerte, arrancaron muy bien y bueno, después con el transcurso del partido nos acomodamos y bueno, nos llevamos un buen empate. No puedo dejar de preguntarte, vos estuviste en este club, ¿qué sentiste dentro de la cancha, la gente, el enojo? No, dolor, dolor, porque San Lorenzo creo que no merece pasar por la situación que está, es un club muy grande para hoy estar así. A mí me tocó la mejor parte de salir campeón, de la Libertadores, de todo y bueno, y hoy que el equipo esté así después de 4 o 5 años, es muy triste. Ojalá que se pueda levantar porque San Lorenzo lo merece y tiene que estar siempre en los planos de arriba. ¿Para qué está Platense? ¿Para qué están trabajando donde es Felipe? Tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles de acá a que termine el torneo, de acomodarnos con el técnico nuevo, agarrar su idea. Y bueno, tratar de acomodarnos lo maravilloso posible. Gracias. No, gracias a vos.